La presentación trata sobre los menores extranjeros no acompañados en Europa, sobre el tratamiento que ha sido a cabo a tres niveles. Primero, lo que serían las legislaciones nacionales. En segundo lugar, el derecho comunitario y en particular el plan de acción sobre los menores no acompañados de la Comisión Europea. En tercer lugar, eso sería cómo son las cosas y en tercer lugar sería contrastar con cómo deberían ser en el que se incorpora un análisis y una interpretación de la aplicación de la Convención de Derechos de los Niños a la población, a los menores extranjeros no acompañados. Entonces, la presentación se estructura en tres partes. La primera parte sería el estudio de las estadísticas, la introducción de las estadísticas, donde la Comisión Europea hace autocrítica y dice que las estadísticas de los estados europeos no son exhaustivas ni homogéneas, lo cual es absolutamente cierto. Entonces, proponemos un protocolo de compilación de estadísticas con toda una serie de información, no sólo en cuanto a la presencia de menores, sino en cuanto a otros rasgos que definen el perfil de estos menores y nos permiten conocerlos mejor. Y la segunda parte estaría más bien basada en los sistemas de recepción de menores y en la protección, con dos puntos principales, los sistemas de representación legal, un nuevo punto en que la Comisión Europea hace autocrítica y en el que se reconocen las carencias en la normativa comunitaria a nivel de representación de los menores. Y encontramos también toda una serie de sistemas nacionales en los que las prácticas no son especialmente satisfactorias. En definitiva, una de las cuestiones que emergen es la cuestión de la falta de independencia de los tutores, de los representantes legales, cuestión que tiene que ser resuelta a partir del establecimiento de mecanismos de control judicial o administrativo de la labor de estos constructores. Y el tercer y último punto serían las soluciones duraderas, en el cual principalmente nos hemos centrado en las medidas de repatriación. Entonces, el plan de acción de la Comisión Europea establece una preferencia por estas medidas de repatriación, una preferencia tácita. Y lo que encontramos en las prácticas europeas es que varios países han estado practicando estos procesos de repatriación forzosa. Y sin embargo, el análisis de lo que serían los resultados prácticos de esta política y el análisis teórico de su adecuación a la Convención de Derechos del Niño muestran que no es una medida válida. En cuanto a los resultados, porque el número de repatriaciones que finalmente se practican es muy escaso y porque muchos de los menores que son repatriados reenciden en el proceso migratorio, con lo cual la medida fracasa. Y en cuanto al aspecto jurídico, porque es difícil, porque muchas de estas repatriaciones se llevan a cabo sin un consentimiento ni del menor ni de la familia y esta ausencia de consentimiento provoca precisamente que la repatriación esté abocada a un fracaso. En conclusión, podemos decir que en materia de acogida de menores no acompañados y en materia de soluciones duraderas existe una ausencia generalizada de buenas prácticas. Tan solo existen algunas buenas prácticas aisladas en puntos concretos del procedimiento de acogida. Y en cuanto al plan de acción, podemos valorar que es un pequeño y tímido paso adelante de la Unión Europea con respecto a la situación anterior, en el sentido de que se procura una aproximación y un tratamiento moral del fenómeno, pero siempre queda condicionado por la voluntad política de los Estados de controlar los frijos migratorios.